¡Bien! 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 3 7 8 9 10 10 11 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.